Pescan los super preciazos de Cuaresma en Merco Costilla de res para azar a 89.99 el kilo Aguja norteña a 154 el kilo Costillita asador de cerdo a 67.99 el kilo Y aguacate en mayo o limón kilo a 29.99 cada uno Vigencia el 18 de abril Super preciazos de Cuaresma en Merco